Hola a todos, hoy vamos a ver el último combo de la coreografía, de la secuencia coreográfica que estamos preparando de tribal fusión avanzada. Comenzamos. Vamos a realizar una pequeña onda con el pecho, con la cadera también, a la vez que vamos hacia atrás y echamos con shimmy de pecho el hombro hacia atrás con un roll. Y hacemos uno y dos. Siguiente movimiento. Llevando los brazos por dentro, desde abajo realizaremos un homing y los brazos subirán al mismo tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Y desde aquí realizaremos un círculo de pecho a la vez que los brazos bajan a table top. Quedaría un, dos, tres y el homing de cadera se realiza de derecha a izquierda y el círculo de pecho también se realiza de derecha a izquierda. Lo realizo completo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repito. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De espaldas. Y hago. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Realizo los cuatro combos incluyendo este de la secuencia coreográfica. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A continuación, lo realizaremos con música. A continuación, lo realizaremos con música. A continuación, lo realizaremos con música. La velocidad varía desde la práctica que hemos hecho, aprendiendo la coreografía, a la oficial, digamos, que es mucho más rápida. Os recomiendo que sigáis practicando con el resto de tutoriales y cuando estéis preparados la realicéis al completo. En este vídeo os postearé qué canción es para que podáis practicarla. Espero que os haya gustado.